Estuvo en Europa, concretamente en el Principado de Mónaco, participando de un mundial de estética, la doctora Soraya Narváez, con ella conversamos. La verdad que sí, Roxana, y estoy muy contenta de poder haber tenido la suerte, la bendición, digo yo, de participar de un evento de estas características. Estuve en Monte Carlo, en el Forum Grimaldi, más precisamente, que es el Centro de Convenciones de Mónaco, en un evento que si no es el más grande, creo que es uno de los más grandes y más importantes del mundo, en materia de medicina estética, cirugía plástica y dermatología estética, en donde estuvimos participando más de 9.000 inscriptos de 41 países diferentes del mundo, con toda la riqueza que eso también implica, en donde más de 300 speakers, 300 médicos, disertantes también de todos estos países del mundo, y más de 300 centros comerciales, en una sala de exposición realmente muy grande, que costaba mucho terminar de recorrer y terminar de ver, viendo todo lo último que existe en esta medicina estética, que es una medicina que avanza a pasos agigantados y que tiene muchas cosas nuevas para ofrecer. Y en su caso particular, doctora, accedió por una invitación muy especial. Tuve la suerte también de ser invitada por un laboratorio, y bueno, hemos partido desde 6 a 16 médicos de la Argentina, la verdad que médicos muy reconocidos, también gente que trabaja mucho en el rubro, la mayoría médicos porteños, entonces es una suerte, que yo siempre comento esto también, el hecho de poder hacer una red entre estos profesionales, en donde nosotros también hacemos interconsultas, a veces tenemos efectos adversos y sacamos nuestras propias conclusiones y nuestras propias técnicas, y nos enriquecemos también con el crecimiento del otro. Dentro de esta red queda, esto hace que el viaje sea mucho más rico, porque estás desayunando, estás almorzando, estás en el lobby del hotel, y estamos conversando también de tratamientos, de técnicas, o sea, no solamente el Congreso, en donde los líderes máximos, los exponentes más máximos o más reconocidos a nivel mundial, los que más trabajan y crean técnicas, y que por ahí los leemos en los libros, estuvieron enseñándonos qué es lo que hacen, es bueno, nosotros también la suerte de poder aportar con nuestro humilde conocimiento con lo que hacemos día a día en el consultorio. A su regreso en Buenos Aires también con novedades importantes. Estuve a mi regreso también en la UGA, en la Universidad de Medicina de Buenos Aires, participando de un congreso también de dermatología estética, una de mis colegas disertó y dio la clase, la cual también estuve, estuve ayudándole un poquito a armar esta clase, en donde ella contaba cómo está la Argentina ante el mundo, justamente a raíz de haber venido de este congreso, pero además también me hice miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, que si bien yo no soy dermatóloga, trabajo mucho con la piel, derivo muchos pacientes a los dermatólogos de la zona, que en realidad tenemos excelentes profesionales, y siempre está bueno participar de una sociedad así, en donde vos también te enriqueces, porque recibís material, recibís invitación a congresos, tiene muchas ventajas también poder participar con otros profesionales de una sociedad, en este caso de dermatología, que también siempre aporta el conocimiento. Ya de regreso en Corrientes, durante la semana anterior en contacto con muchos medios de prensa. La semana pasada hice un, la verdad que tuve la suerte, y bueno, de tener muchos espacios a disposición para poder contar un poquitito, es como que mucha gente lo tomó como noticia al evento, el poder haber estado participando, y el poder sobre todo contar que nosotros en Corrientes, y con mucho orgullo lo digo, y en el Chaco, tenemos todo lo último. A ver, todos los tratamientos que nosotros ofrecemos y hacemos día a día en el consultorio, son los tratamientos que se están haciendo en los mejores lugares del mundo. ¡Gracias!